Hola, hola Venezuela, tengan todos muy buenos días y sean como siempre bienvenidos a Soluciones en nombre de un maravilloso equipo que hace posible que lleguemos como siempre a través de esa pantalla. Les saluda Nathalie Vitesnick. Hoy estaremos hablando de un tema bastante sensible y es que enterarse de que se es infértil es una noticia que definitivamente no es nada fácil de asumir, tanto para hombres como para las mujeres es muy difícil aceptar que quizás no se va a poder tener descendencia. Ahora bien, se dice según la Organización Mundial de la Salud que aproximadamente el 15% de las parejas poseen algún problema de esterilidad y esto significa en algunos países del mundo, muchas veces se traduce en lo que sería la discriminación, el maltrato y en muchas ocasiones también hasta puede llevar a una persona a cometer suicidio. Pero la buena noticia es que desde hace ya un poco más de 40 años se viene trabajando en nuestro país con una serie de tratamientos y alternativas que le han permitido a muchísimas personas el poder llevar a cabo la concepción pues de un bebé. Como tal de esto vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiere usted saber cuáles son los métodos, las alternativas de reproducción asistida que existen acá en Venezuela? Pues entonces acompáñenos y participe desde ya con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta reproducción asistida. Sean todos bienvenidos. La fertilidad es la capacidad de tener hijos. Las mujeres son fértiles alrededor de 35 años de su vida, entre la pubertad y la menopausia y en esta etapa de su vida son fértiles solo durante ciertos días de cada mes. El hombre es fértil la mayor parte de su vida, lo que significa que el hombre puede embarazar a la mujer en cualquier relación sexual que tenga. Se coincide con los días fértiles de ella. La producción de espermatozoides se empieza a disminuir a partir de la quinta década de la vida de los hombres. La fertilidad femenina ha sido interpretada por varias civilizaciones como un rasgo indispensable, pero una de cada cuatro parejas de edad reproductiva tiene dificultades para concebir. Esto se relaciona con una serie de factores. Está comprobado que la edad de las mujeres tiene una relación directa con su fertilidad. A partir de los 35 años, la posibilidad de conseguir un embarazo espontáneo es de 15% cada mes y disminuye a 10% luego de los 40 años. En el hombre la situación es diferente, pues produce espermatozoides nuevos durante toda su vida, aunque recientes estudios han demostrado que la calidad de los mismos también se vería afectada pero en menor grado que los óvulos. Sin embargo, existen algunos tratamientos como la criopreservación de embriones, la criopreservación de tejido ovárico, supresión ovárica, transposición de ovarios, cirugía ginecológica conservadora, entre otros. Hoy en Soluciones, nuestros especialistas nos explicarán sobre las alternativas para la fertilidad humana. Participe a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba solucionesgb. Un tema sin lugar a dudas muy interesante y para hablar de ello se encuentra el día de hoy con nosotros la doctora Giovanna García, ya es médico ginecobstetra, además especialista en fertilidad, médico adjunto de Fertilab en Clínica El Ávila, esto es una unidad de reproducción humana, la primera en Venezuela. ¿Cómo estás Giovanna? Hola, buenos días. Gracias por la invitación, muy bien. Un tema fascinante, sin duda, la fertilidad cada día está más presente dentro de nuestra sociedad, cada día vemos más parejas y por lo tanto es muy, muy importante que todos estemos familiarizados y perdamos el tabú en cuanto a lo que significa ser o no fértil. Además que se habla de que viene un aumento de la cantidad de parejas que tienen problemas de infertilidad, Giovanna. Sí, claro. Lo que pasa es que esto viene asociado a nuestro desarrollo como cultura, nuestro desarrollo como sociedad y las mujeres también cada día tratan de alargar o postergar un poquito más lo que es la fertilidad quizás por un desarrollo personal o un desarrollo académico o laboral. Entonces esto ha ido de la mano además de algo muy importante que es el cambio de estilo de vida y de los hábitos que tenemos hoy en día. Así es. Y es que justamente se tiende ahora a prolongar la soltería, como muchos lo han dicho. Ahora bien, vamos a comenzar definiendo, digamos, lo básico. ¿Qué es la infertilidad como tal? La infertilidad mundialmente y de hecho definida por la Organización Mundial de la Salud es la incapacidad de lograr un embarazo luego de un año importante, un año de mantener relaciones sexuales sin protección. Es muy importante este periodo de un año, porque a veces se cree que por estar intentando dos o tres meses o seis meses se es infertil. No hay que catalogarse como tal si no se ha cumplido este espacio de tiempo. ¿Es esto siempre algo permanente o digamos que existe algún punto en el que se pueda revertir? Claro. Afortunadamente tenemos técnicas de reproducción asistida de alta y baja complejidad, lo que logra que la mayoría de las mujeres logren su embarazo en el tiempo deseado. ¿Es la infertilidad quizás algo que también afecta igualmente a hombres como mujeres? Sí. Las causas de infertilidad son casi equitativas hombre-mujer. También tenemos causas mixtas, pero es muy importante cuando se habla de infertilidad tratar la pareja simultáneamente y saber que existe un factor masculino que es tan importante como el de la mujer y no dejarlo de un lado. Ahora bien, ¿por qué se habla además de infertilidad primaria y secundaria? ¿Cuál es la diferencia allí? La diferencia es que primaria es la mujer que no ha logrado embarazarse en toda su vida y la secundaria es aquella que se embarazó en una oportunidad y ahora está logrando o intentando salir embarazada y no sale. Es decir, que una mujer que perfectamente haya podido tener tres o cuatro hijos de repente puede desarrollar infertilidad aun cuando no haya llegado a su etapa de menopausia. Exactamente. ¿Qué factores influyen allí? Por ejemplo. Bueno, a veces tenemos cambios de pareja. Cuando se cambia la pareja entonces también cambia esta denominación porque ya no es una infertilidad secundaria, es una infertilidad primaria en segundas nupcias porque es primera vez con esta pareja actualmente. Ok. También cambia la edad porque en estos casos la mayoría de las veces son mujeres que tuvieron uno o dos embarazos cuando eran muy jóvenes y luego ya cerca de los 40 intentan tener un tercer bebé. que eso pudiese ser una de las causas. Otra, el cambio de estilo de vida. Otro importantísimo, los hábitos psicosexuales porque las enfermedades de transmisión sexual van de la mano con la infertilidad. Hay múltiples causas que te llevan a tener una infertilidad secundaria. En todo caso, Giovanna, digamos, ¿cómo suele asumir una persona el hecho de que, bueno, se es estéril? Bueno, la palabra estéril o la palabra infertil tiene un impacto bastante, bastante fuerte en cualquier persona, tanto hombre como mujer. Sin embargo, pues, la idea y el primer contacto que puede tener la paciente con su médico, lamentablemente no es el de primera línea. Siempre es una amiga, es un vecino o alguien que no tiene la capacidad o los conocimientos adecuados para tratar el tema. Por lo tanto, el tema se ha convertido en un tabú y el ser o no infertil te cataloga o te hace que te discriminen. Más, deben estar totalmente claros y totalmente tranquilos que esto no es ningún problema permanente. Digamos, ¿quiénes enfrentan mejor esta noticia, hombres o mujeres? La mujer le impacta más el hecho de no poder concebir.